La septicemia es una condición crítica que puede surgir a partir de una infección en el cuerpo, donde la infección se extiende a la sangre y provoca una respuesta inflamatoria sistémica. Es fundamental comprender que la septicemia puede ser potencialmente mortal y requiere atención médica inmediata. La mayoría de las veces, la causa de la septicemia es una infección bacteriana, aunque también puede originarse de infecciones virales o fúngicas. Cuando las bacterias ingresan al torrente sanguíneo, pueden liberarse toxinas que desencadenan una respuesta inmune anormal. Esto puede llevar a un shock séptico, donde los órganos del cuerpo comienzan a fallar, comprometiendo la salud del paciente. Los síntomas de la septicemia son variados y pueden incluir fiebre alta, escalofríos, frecuencia cardíaca acelerada, confusión, dificultad para respirar y manchas en la piel. Cada uno de estos signos puede indicar que el cuerpo está luchando contra una infección grave. Es crucial no ignorar estos síntomas, especialmente si previamente ha habido una infección, como neumonía, una herida infectada, o infecciones en el tracto urinario. El diagnóstico de la septicemia generalmente implica análisis de sangre para identificar bacterias u otros microorganismos presentes en el torrente sanguíneo, así como pruebas adicionales para evaluar la función de los órganos. Una vez diagnosticada, el tratamiento suele ser urgente y puede incluir la administración de antibióticos y líquidos intravenosos. Dependiendo de la gravedad de la septicemia, puede ser necesario el ingreso en una unidad de cuidados intensivos para monitorear de cerca la condición del paciente y administrar tratamientos adicionales como medicamentos para estabilizar la presión arterial o soporte respiratorio. La prevención de la septicemia se centra en evitar infecciones en primer lugar. Mantener una buena higiene, vacunarse contra enfermedades prevenibles y contar con un manejo adecuado de heridas son pasos clave para reducir el riesgo. En poblaciones vulnerables, como ancianos o personas con sistemas inmunológicos comprometidos, estas medidas son aún más importantes. Si observas síntomas de septicemia en ti o en alguien cercano, no esperes. Busca atención médica de inmediato. La rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Educarte sobre la septicemia no solo te empodera a ti, sino también a quienes te rodean, al permitirte reconocer los signos y actuar apropiadamente. Recuerda, la septicemia es una emergencia médica, y tener información puede salvar vidas. Mantente informado y cuida de tu salud y la de los demás.